Hola amigos de la Fonoteca Nacional, soy Alex Mercado, pianista mexicano, y quiero extenderles una cordial invitación para que nos acompañen a la sesión de escucha que tendrá lugar el próximo viernes 6 de septiembre a las 7 de la noche en la Fonoteca que está en Francisco Sosa 383, vamos a hablar un poco de mi trayectoria, vamos a escuchar los discos que conforman ya esta historia discográfica que comprende 5 álbumes, vamos a también escuchar piezas en vivo que voy a interpretar para todos ustedes, así es que no se lo pueden perder, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 Música Música